hola muy buenos días bienvenidos al café institucional virtual y hoy más internacional que nunca de la asociación española franquiciadores porque tenemos lo ha dicho él antes fuera de micrófono a la mejor marca de café del mundo la marca colombiana juan valdez café viene de la mano de gnf worldwide para integrarse en nuestra asociación muchísimas gracias tenemos al vice presidente internacional de la marca sebastián mejía buenos días y muchas gracias y muy bien muy bienvenido por estar aquí en nuestra casa muy buenos días muchísimas gracias nosotros felices de estar acá en españa tomando buen café ahora en horas de la mañana y felices de estar en tu programa en la asociación nacional de franquicias el mejor café sin duda eduardo nos acompaña como siempre nuestro director ejecutivo ahí muy bien acompañado hoy eduardo sí hola buenos días a todos y feliz semana para todos por supuesto agradecer a a fernando y a su equipo el apoyo que están haciendo la asociación española franquiciadores con con clientes suyos que introducen en nuestro país y que creen que es bueno estar de la mano de la asociación y agradecer a sebastián mejía vicepresidente internacional de juan valdez que esté hoy con nosotros para nosotros y antes de empezar quiero primero es una satisfacción tenerlo como socio es el primer socio del año de que yo creo que es un tema muy importante internacional y sobre todo que el hecho de que entre en españa y que las primeras cosas que haga parte de lo primero que tiene que hacer lógicamente es el departamento coger me imagino un departamento jurídico y un departamento de expansión entrar en lo que es la protección pues es una satisfacción para todos nosotros y espero estar a la altura de sus necesidades aunque sebastián bienvenido bien hallado y esta es tu casa muchísimas gracias nosotros estamos felices de pertenecer a la asociación española de franquiciadores nuestra idea ahora es poder traer el mejor café de colombia y del mundo a españa tenemos presencia hace muchos años acá estamos ahora en carrefour estamos en costco tenemos ya nuestras tres tiendas pero nuestra idea es potenciar el negocio en españa porque creemos sentimos que hay una oportunidad muy grande y queremos capitalizarla en estos próximos años bueno sebastián nos ha adelantado algunas respuestas algunas preguntas que teníamos pero sí que nos gustaría primero que nos introdujeses la marca que nos cuentes un poquito brevemente la historia de la marca cuando nace y cómo estáis ahora mismo repartidos por el mundo no si es algo muy interesante y es único en el mundo la marca nale nace en 1959 hay una federación nacional de cafeteros sin ánimo de lucro que agrupa más de 500 mil familias cafeteras y con esas ganas de llevar el café de colombia por lo alto en el mundo con un café premium crean la marca juan valdés que es una marca valor agregado y en 2002 nace pro café con que es la empresa que la está administrando esta empresa nace y hoy en día pues tenemos ya más de 15 y 16 países donde tenemos tiendas tenemos más de 40 países los cuales tenemos presencia de consumo masivo y en el último año se aceleró muchísimo el negocio de e-commerce con tiendas tenemos más de 500 tiendas ya y nuestra idea se nuestra idea es seguir expandiendo y expandirnos en la región estamos abriendo tiendas en catar turquía vamos a abrir más tiendas en españa este año y bueno la idea es que la marca pueda llegar a todos los rincones donde alguien consume el café nos ha comentado donde sebastián que en españa tenéis tres imaginamos que son todas propias donde las tenéis en qué ciudades las tres que tenemos están en madrid es la gavia príncipe pío y el ferial son tres tiendas pequeñas estamos probando con un formato de unas tiendas express livianas de inversión livianas de capex muy rentables y la idea ya es empezar a expandirnos a unas ubicaciones un poco más grandes donde la experiencia de la tienda y el café digamos pueda llegar a todos los españoles y puedan así gustar un café de muy muy buena calidad la idea sebastián imaginamos es franquiciar empezar a franquiciar en nuestro país si la idea es franquiciar vamos a rostecer un poco el modelo nuestro de franquicias vamos a profesionalizarlo aún más vamos a tener un par de tiendas propias muestras más para llegar a unas cinco y la idea es empezar a franquiciar vemos una oportunidad de más de 80 a 100 tiendas en los próximos siete años y creo que bueno una vez vamos abriendo las primeras franquicias pues vamos a ir viendo el éxito del modelo para poderlo replicar bueno sebastián llegáis a un país o estáis en un país como españa donde el café se toma mucho aquí somos muy cafeteros también ya ahí tenemos la prueba y estamos con nuestro café de la efe que os diferencia de todo lo que hay en nuestro mercado si en españa se consume más o menos dos como un kilo de café per cápita al año en colombia estamos consumiendo unos seis o unos siete o sea en españa se está consumiendo más que colombia pero hay unos países en el mundo como los países nórdicos que pueden consumir entre siete y ocho kilos per cápita al año o sea que todavía hay una oportunidad grande para ello nuestro café es un café 100% arábica es un café 100% premium de mucha calidad y lo que creemos es que vamos a ayudar a seguir contribuyendo a la cultura del café en españa a tomarse un café rico a tomarse un cappuccino un latte un expreso con todas las propiedades del café que tenemos hace poco lanzamos una edición que se llama mujeres cafeteras trabajando fuertemente por la equidad de género es un café espectacular lo cosechan mujeres en nuestro país es un café balanceado con unas notas dulces con sabor a mora y un poco de caramelo así que queremos tenerlo más adelante acá para que todas las mujeres todos los clientes lo puedan probar muy bien el guardo preguntarte sebastián ya lo decía juan carlos que en nuestro país nunca hay cafetero tú lo sabes perfectamente como es lógico qué diferencia de con otras marcas de del sector tuyo crees que tienes tenéis claramente que sean diferenciadoras bueno lo primero es que es un café 100% colombiano y sin café 100% de origen colombiano y encuentro acá en españa que muchos blend en muchas mezclas de diferentes café y este es un café de origen lo segundo es que es arábico 100% tipo exportación y lo tercero es que tenemos unos baristas especializados que quieren preparar la mejor tasa y cuidamos cada detalle estamos integrados verticalmente desde la producción de los cafeteros cuidando todos los detalles de la producción de ese café la tostión la exportación y la preparación en una tienda donde cuidamos desde el agua en la máquina de café la preparación los baristas entonces tenemos un café de un valor agregado increíble pero lo más lindo de la marca es todo lo que hay detrás es esa responsabilidad social empresarial porque con las regalías que pagan las tiendas por cada café vendido pues esas regalías van hacia esas familias cafeteras y es un apoyo para el bienestar y el desarrollo social del del país vamos a entrar ahora en lo que son la gestión por decirlo de alguna manera y en primer lugar yo creo que me gustaría preguntarte cuál es un poco el perfil del futuro franquiciado que juan valdés está buscando donde gustaría tener si nosotros en los últimos años hemos estado viendo que hay dos grandes grupos y uno es un grupo inversoristas y un grupo de operadores creo que en el corto plazo vamos a estar buscando operadores con mucha experiencia que ojalá ya tengan negocios similares que tengan otras marcas no de café sino de food and beverage o de alimentación y bebidas y que juan valdés pueda ser parte de ese portafolio de esas empresas para tener buenas eficiencias en los gastos del back office y que tengan mucha experiencia seguramente más adelante podemos ir bajando sus criterios de selección pero al inicio ojalá pequeños o medianos operadores y porque no grandes también qué tipo de inversión es la que nosotros demandáis al candidato más o menos mira cada una de las tiendas perfecto nosotros tenemos tres tipos de formatos tenemos un formato que se llama express otro barra o terraza y pueden haber flagship también pero los montos van desde unos 140 mil euros por tienda unas tiendas muy pequeñas muy llenas de inversión donde la recuperación también es mucho más rápida y las otras tiendas con terraza donde hay un poco más de experiencia que pueden ser más costosas y pueden estar alrededor de unos 250 mil euros sí estamos hablando de 250 un poco el top y 140 entre 250 y 100 exacto más o menos y el tema de recuperación de la inversión ya se hablaba si para mira hay muchos casos interesantes en el mundo de juan valdés hace poquito un franquiciado mío me sorprendía naruay curazao donde abrió seis tiendas en aeropuertos y yo llegué muy contento a contarle que en chile habíamos tenido una recuperación entre dos y tres años de la inversión y él me dijo que había tenido su recuperación en ocho meses hay países que se recuperan promedio cuatro o cinco años el estándar para mí es entre tres y cinco años entre tres y cinco pero hay casos de ocho meses y hay casos que nunca lo recuperas porque abriste tiendas que que no cumplían los perfiles yo te diría que el objetivo es tres años tres años como media de de regulación correcto vamos a un tema también muy importante como es el de los locales que superficie mínima requerir para vuestras tiendas y sobre todo donde funciona mejor o se adapta mejor el concepto centro comercial pie de calle mira yo creo que ambos conceptos se adaptan bien el centro comercial pie de calle cada uno cumple de pronto una función diferente lo importante es tener buenas ubicaciones estar con buen flujo de clientes quizás españa vienen muchos extranjeros la marca la conoce mucho también afuera entonces nos puede ir bien en ambos conceptos y los metros fíjate que las tiendas express pueden ir desde 12 y 16 metros cuadrados de un módulo más las mesas y las terrazas pero el formato ideal para nosotros está alrededor de unos 120 metros 140 donde puedas tener toda la experiencia de juan valdés y todos los perfiles y el café de origen que tenemos hay un tema también importante has hablado del rango de inversión que hay sebastián tenéis pensado ayudar de alguna manera a los franquiciados en la financiación se firmará alguna aquí lo habitual ya sabes es firmar acuerdos de colaboración con entidades financieras pues ayudarle al franquiciado no a la hora de abrir su negocio y claro que sí entiendo que a través de la selección española de franquiciadores es algo muy importante que han trabajado y creo que puede ser un beneficio también para nuestros franquiciados que estemos buscando en el corto plazo así que tenemos que aprovechar esas ventajas que tenemos en españa si en ese aspecto perdona pongarlos tenéis vais a tener lógicamente un abanico de posibilidades con 400 entidades financieras para que os ajustéis a lo que mejor se adapta a vuestras necesidades buenísimo muy bueno ya para terminar la pregunta final que hacemos a nuestros entrevistados es que os aporta ser socios de la asociación española de franquiciadores y aprovechamos para darte por supuesto la más calurosa bienvenida a tu casa por supuesto muchas gracias nosotros estar felices acá de pertenecer a la asociación de participar en los eventos de conocer el gremio de llegar digamos pediría con un muy buen café pero con mucha humildad de aprender del mercado aprender de ustedes y bueno adaptar la propuesta valor para que sea exitosa muy bien pues eduardo vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado como merece con un detalle la verdad es que hoy es un día un poco especial por muchos motivos primero porque es un café virtual pero tenemos la suerte de estoy tocando y es el que es real está aquí cosa que es muy muy de satisfacer porque no es fácil era un poco nuestro origen del café es verdad que no teníamos pensado que viniera con lo cual la taza real del café te prometo que te la prepararemos en el futuro corto plazo pero mientras tanto llega eso pues tenemos un pequeño diploma que queremos entregarte con mucho cariño de tu paso por la que es ya tu casa y que espero que sean muchos años y que podamos apoyarte en desarrollar a tu país a tu marca y a tu empresa muchísimas gracias yo feliz de estar acá pertenecer a la asociación y bueno contribuir con el crecimiento del sector en generación de empleo desarrollo del café y todo lo que esto conlleva muy bien Sebastián pues un placer muchas gracias muchos éxitos muchas gracias agradecer a Fernando y a su equipo el apoyo que nos ha hecho y que por supuesto que esto es nuestra casa muchísimas gracias un abrazo para todos pues acabamos de tomarnos este el mejor café que hemos podido tomarnos sin duda de la marca Juan Valdez Café con Sebastián Mejía que es el vicepresidente internacional muchísimas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos en España gracias un abrazo un abrazo